muy buenas señores señoritas como estamos pero que muy bien bueno ayer en el directo tuvimos muchas cosas espero que hayáis visto y disfrutado los que no pudisteis estar ayer presentes y la verdad es que oye como siempre pregunté que de qué apetecía hoy el vídeo y tal y la recomendación que me dijeron es que lo hiciera de la nueva así que bueno antes de hablar de la nueva personaje que en este caso bueno no es nueva sino la que tenemos para poder conseguir ahora que es mismar ver antes de eso vamos a repasar un poco las noticias que ha habido por ejemplo han puesto un orbe de svirro cree que disfruta de un nuevo mega orbe de svirro cree en la tienda por tiempo limitado las posibilidades de obtener fragmentos de svirro cree con cada uno son cinco veces superiores a las de el orbe supremo fortalece tu equipo de svirro cree y recluta ni furi en el próximo evento legendario en busca de furi hombre no te voy a decir que sea lo mejor del mundo pero hombre creo que estaba en 650 si no recuerdo mal 2 o 675 en 450 es lo mismo que él que el otro con la diferencia de que aquí como vamos a poder ver sólo nos salen que sí que sí es exactamente igual sólo que nos incluyen a los svirro cree y nos dice que es más fácil que nos aparezcan podemos conseguir más cantidad según veo no voy a probarlo porque no tengo suficientes coles como para tirar aquí 450 pero hombre viene a ser el mismo que el de arriba con la diferencia de que este cuesta 450 y te puede salir cualquier cosa incluidas 15 viudas o este que te pueden salir pues eso más específico los gris pero bueno que tampoco tampoco sé yo hasta qué punto será rentable y bueno ayer acabamos el evento de del señor winter soldier y que en el 110 por ciento que bueno no está mal de momento no lo voy a subir empezamos el evento d roque que como veis le estoy dando un poquito más de caña de lo normal ya llevo casi 600 mil y esto es raro en mí para el primer día así que bueno le estoy dando bastante cañita este la hagamos el 9000 que bueno tampoco me mate porque hice los hitos y poco más y creo que pocas noticias más nos mandaron bueno evidentemente los artículos a nivel 12 los han desbloqueado que si os acordáis lo enseñé el otro día por pantalla que son estos vale estos eventos doraditos ya se pueden conseguir en la tienda y a priori se puede conseguir siempre y cuando tú hayas llegado a desbloquear la categoría 12 con alguno de tus personajes vale te van apareciendo y en principio te van apareciendo artículos que te sirvan para tu propio personaje te aparecen con el borde doradito como como aparece en pantalla vale y son iguales que los anteriores sólo que estos necesitan bastante más más y ten violetas entonces bueno se complica un poco la cosa porque según creo que va es con una violeta de los que antes poníamos como primer ítem tienes que hacer varios para poder conseguir uno dorado o sea un cúmulo de situaciones un poco bastante bestia así que esperaremos a que próximamente tenga alguno en categoría 12 para 13 que de momento no tengo ninguno ya no subida ninguno a la categoría 12 así que cuando los suba pues ya os enseñaré a ver a ver qué sucede de momento se los puedo enseñar y vamos a empezar sin más con la señorita miss marvel que la tengo en dos estrellas pero bueno va mejorando poco a poco vamos a ver sus stats pero esta vez vamos a hacer de forma diferente vamos a ver sus extras al máximo vale para que así a vosotros os aclare más y veáis hasta dónde puede llegar bien como veis en pantalla la velocidad de este personaje es de 102 el daño que tiene de base máximo actual al nivel 65 categoría 12 y demás es 7076 la probabilidad de crítico es un 10 por ciento el daño crítico es un 130 como siempre la precisión es un 100% y el focus que aquí lo llama creo que es concentración no el focus es si el focus es la concentración creo que es la concentración lo mismo me vais a odiar un poco pero juraría que el focus en este caso viene a ser la concentración no estoy 100% seguro pero estoy casi seguro de que si la vida como veis máxima es de 94 mil 94 mil 5 para ser más exactos pero claro me ha descolocado un poco si tiene que ser eso no puede ser otra cosa la armadura por su parte máxima es 1881 la resistencia es 1300 la probabilidad de esquivar un 0% la probabilidad de bloqueo un 0% y la cantidad de bloqueo es un 25% pero no es real porque parece que lo han actualizado y ahora tiene un 35% para reducir ese daño es decir de cantidad de bloqueo así que bueno no está mal no está nada mal con con todo al máximo vamos a ir quitando por ahí fuera y ahora vamos a analizar sus habilidades que es quizás lo más importante del personaje sobre la habilidad ataca al objetivo principal e infringe un 80% que al máximo esa habilidad llega al 200% vale y tiene un 50% de probabilidad de obtener desvío eso no aumenta conforme vamos aumentando las las estas bueno en las seis y siempre obtendría desvío vale y luego no está mal porque es un 200% no no va a ser un personaje de daño como imagináis pero es un personaje que está bastante fuerte por su parte la segunda habilidad recupera en aquí es un son 500 de salud pero al máximo son 17.000 de salud con un 50 por ciento de salud máxima del personaje es decir si la salud máxima llevada al máximo son 90 perdón 94.000 la mitad serían unos 47.000 o una auténtica salvajada de personaje vale 47.000 si está así si le bajan no sea recuperaría 47.000 más los 17.000 que lleva de serie hasta luego son casi tres cuartos de vida lo que recupera sólo con estabilidad y también nos tiene ralentización si tiene el 50 por ciento o de 50 por ciento menos de salud así que no está nada mal por su parte la tercera habilidad que la tengo la tengo bloqueada de momento ataca a todos los enemigos e infringe un 90 por ciento de daño que llega a ser también un 200 por ciento de daño y tiene un 20 que puede llegar a ser un 40 por ciento de probabilidad de generar una energía de habilidad por objetivo alcanzado sea una energía por tortazo que pegue o sea a todos los que le peguen tiene un 40 por ciento de opción de generar una energía para sí misma y una energía garantizada para los héroes aliados para pero aleatorios no dice todos sino a héroes aliados aleatorios así que bien la cosa va bien pero es que lo mejor de todo llega en su pasiva evidentemente al máximo ahora mismo tenemos un 20% probabilidades de asistencia ahora pero al máximo asiste siempre pero no siempre siempre sino siempre que haya un héroe peleador tiene asistencia ahora siempre que haya un héroe peleador y durante su turno tiene siempre al máximo vale tiene siempre asistencia de un héroe peleador aleatorio es una diferencia bastante grande vale por su parte también cuando la salud de un héroe aliado cae por debajo del 50 por ciento obtiene provocación y si es un aliado peleador también obtiene dos desvíos vale bien ahora empezamos con lo divertido de los vídeos que es lo que lo que creo que más os ayuda que es la hora de hacer los equipos vamos a empezar con el equipo de héroes y está revisando todos vale no vamos a vamos a incluir dentro de las categorías que tiene la señorita misma vez que os la voy a enseñar por aquí cuáles son tiene héroe tiene ciudad tiene biológico peleador e inhumano que inhumano no lo voy a hacer porque evidentemente como sabéis está solamente quake y ella y bueno si está bien juntarla con quake pero para eso ya lo hago con cualquier otro equipo como voy a enseñar que al final se ufa también por ser inhumana con ese 5% de que le daba que le daba un 5% de algo 5% de de concentración 5% de concentración pues bueno tampoco es una salvajada así que no está no está tampoco tan fuerte voy a hacer el equipo estrella con mis marvel equipo estrella actualmente vale que próximamente harán más vamos a empezar por héroes como he dicho antes en el equipo héroe yo he contado con el capitán américa gamora viuda evidentemente que bueno que el que tenga la viuda pues evidentemente lo va a incluir y la sorpresa que yo incluido aquí ha sido doctores trains en pocos equipos e incluido doctores train porque siempre de hecho casi siempre los mismos equipos pero en este caso si me parece muy necesario porque no tenemos a quake no quería meter a que en este equipo lo metido en otro más abajo y la diferencia que tiene es que con él podemos quitar el town podemos quitar todos los bufos podemos hacer prácticamente todo tipo de briguerías también nos podría funcionar por su parte visión vale porque también prácticamente nos aportaría lo mismo pero es que con strain no sólo los quita sino que además les aplícate bus por cuantos más bus tenga entonces es un cambio interesante y es un equipo que puede competir bastante bien porque tenemos un tanque que evidentemente va a ser el cap y que nos va a dar más energía según él según su habilidad tenemos a la viuda que nos va a dar más velocidad tenemos a gámora que se va a reiniciar continuamente con su con su habilidad vale que cada vez que mata uno se reinicia y entonces bueno no voy a descubrir más pistas porque luego cuando veáis el equipo héroe peleador vais a ver por qué también lo ha incluido en este equipo vale el siguiente equipo que tenemos es el de ciudad que está aquí el equipo de ciudad lo compuesto con kim ping look gates punisher y jessica jones no es que hubiera mucho poder metido al centinero de la mano es más lo tenía metido al centinero de la mano y a nobu pero luego he pensado que evidentemente estos dos son un poco más difícil de conseguir kim ping por su parte se puede farmear look se puede farmear punisher se puede farmear y jessica se pueden farmear entonces es un equipo que es más viable conseguir y como ya sabéis tenéis el bufo por parte de punisher de los aliados que sean de ciudad evidentemente luego también tenéis los bufos por parte de luz case y jessica por ser defensores entonces ahí tenéis doble bufo por su parte kim pin lo busca todos y si tenéis un personaje que encima cuantos más bufos tenga prácticamente más daño va a asegurar pues más peligroso el town por su parte en este caso no lo podía meter aunque bueno metiendo a luz gates y teniendo a los a los minión de kim ping ya lo estaría asegurado bastante bien así que este sería el equipo que yo he considerado mejor para para usar de personajes de ciudad vamos a seguir ahora con los biológicos el equipo biológico el equipo que yo he pensado pues bueno evidentemente si puedes agarrar yo voy a meter al cap el que los que tengáis a drags muy subido podéis meter atrás no hay ningún problema pero metería en este a capitán américa quake spiderman y wolverine tenemos daño directo salvaje tenemos ataque en área con bajada de defensa tenemos ataque en área con ralentización y tenemos town aparte del ataque que tenemos de por sí con miss marvel bastante completo bastante competitivo y válido para prácticamente todos los ámbitos vamos por su parte ahora al equipo peleador el equipo peleador que lo he formado con donde están los peleadores protector aquí justo debajo menos mal que si era un tigre me comía el equipo peleador lo compuesto con gamora spiderman black panther y wolverine bien gamora spiderman black panther y wolverine bien gamora como ya sabéis se reinicia spiderman como ya sabéis lo he explicado antes aplica debuts sin parar y ataca en área wolverine también tiene un ataque en área y además tiene daño directo bastante salvaje black panther que no le ha incluido hasta ahora tiene un daño en área salvaje cuando está activado pero daño salvaje activado pero cuando digo salvaje es salvaje esta canción tengo que subirla de volumen porque lo merece y para los que no lo sepáis ya lo conoceréis próximamente vamos a subir un poquito el volumen ahí está mucho mejor podría haber metido a otros sinceramente podría haber metido a dar evil por ejemplo a despull pero considerado que en mi caso no los tengo tan subidos y black panther por su parte tiene muchísimo muchísimo para poder aportar así que vamos a terminar con el equipo que para mí es estrella dentro de mis martes vale y lo voy a analizar así sin enseñar lo para que os hagáis la idea el equipo estaría formado por gamora spiderman loben no que puede ser sustituido por death pool o que puede ser sustituido por dar evil dependiendo de qué personaje tengáis más subido y por último obligatorio black panther vale os comento tenemos un equipo de daño no tenemos tanque eso es un problema sí pero tenemos el tanque indirecto el tanque indirecto es miss marvel que como sabéis con su pasiva cuando un héroe aliado está por debajo del 50% ella obtiene provocación es decir con tenemos un tanque indirecto a la larga va a salir porque a menos que le hagan el focus a ella va a crear su town entonces vamos a tener ahí una ventaja como ya sabéis se regenera y encima se hace más fuerte se hace más fuerte porque se va que se cura 17.000 y además puede obtener el desvío si alguno de los héroes enemigos está por debajo del 50% bien bien spiderman porque he metido a spiderman porque tiene su daño en área tiene su bajada defensa que para si la si la combamos con su tercera habilidad es salvaje y es demencial loben no la duda está en esta en loben no death pool o dar evil por qué porque entre loben no death pool o dar evil está la duda porque a ella depende lo que busquemos si buscamos un daño muy fuerte en área quizás os diría de meter a death pool si buscamos un año directo más fuerte metería sin lugar a duda a wolverine pero si queremos compensar un poquito las dos cosas quizás metería a dar evil porque es más o menos el que está más compensado dentro de este este mundillo entonces el que es indispensable sí o sí es black panther porque con su cantidad de velocidad que va ganando conforme va matando con su ulti cuando activa y con el el combo que crea porque ya no es solo sinergia sino el combo que crea con este personaje que si imaginamos que le hacen focus a black panther cosa que ahora mismo pocas veces pasa pero alguna vez pasa si le hacen focus a black panther miss marvel va activar su escudo y vas va a protegerle para tener town vamos a tener asegurada el golpe padre con la ulti de black panther que usaríamos en ese momento entonces es un equipo súper súper bien pensado yo creo dentro de los que tenemos actualmente y que funciona muy muy bien os diría incluso de probarlo pero como ya sabéis no los tengo subidos entonces no lo voy a probar de momento cuando tenga oro recursos y demás para subir a miss marvel lo probamos y os lo enseño que funciona muy bien de momento no merece la pena subirlo porque nos vienen muchos eventos juntos y es un poco complicado así que bueno señores espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado esta canción y no sé si haré un directo en un rato o no es posible aún así muchas gracias por todos los likes que me vais dejando por el canal muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós